¿Este gobierno tal vez es de izquierda, comparte eso con nosotros? Yo no puedo calificar a este gobierno así de izquierda y derecha. Lo que invoco, lo que invoco, señores, lo que invoco es que todos podamos contribuir para que nuestro país salga adelante. Todos tenemos el mismo objetivo, porque tenemos familia, tenemos paisanos, tenemos una sociedad que necesitamos que se supera. Y que yo les invoco, que todos pensemos positivamente. La inteligencia que se utiliza para destruir, más bien le pido que utilicen la inteligencia para construir un país mejor. Señor, yo no soy militante de APP, yo no puedo responder por APP porque no soy militante de APP. Señor Acuña, ¿cómo está? Buenas tardes. Estamos en vivo para antes de más. Le voy a reiterar la pregunta. ¿Cuál es el motivo de la reunión con el presidente de la República? ¿Se ha tocado el tema del indulto de Antauro Humala? No se ha tratado. Yo no he venido para hablar de Antauro Humala. He venido para saludar al presidente, como cualquiera de nosotros nos corresponde saludarlo y expresarle mi preocupación y mi colaboración para resolver los problemas del Perú. ¿Preocupación en qué sentido, señora Acuña? ¿Cuál es el tema? ¿Preocupación con los problemas que tiene el Perú? Señores, dígame si uno de ustedes no está preocupado por los problemas del Perú. ¿En qué le ha pedido el tema? Igual que ustedes, igual que ustedes, sí estoy preocupado por los problemas del Perú. Y dos preocupaciones, y las preocupaciones que tengo es la salud, el trabajo, la seguridad, las inversiones. Esas son mis preocupaciones. ¿Y qué le ha dicho el presidente Castillo? Gracias. Gracias.